Termina el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, entra Luis Echeverría, confrontado con mi padre de una manera total. Y una vez que termina el noticiero, se levanta mi papá de su escritorio, al aire, y dice Queridos amigos, señoras y señores, quiero decirles con pena que este es mi último noticiero que transmito a través de este canal y me retiro de dar noticias. Me retiro porque en mi país no hay libertad de expresión. Quiero decirles que si a partir del día de mañana tengo que dedicarme a hacer comerciales para vender papel de baño, prefiero eso que tener que recibir línea del presidente de la República. Pienso que mientras que haya democracia es porque habrá una prensa libre y como no la veo, mejor prefiero hacerme a un lado.